¡Gloria! ¡Faltas en el aire! ¡Gloria! ¡Faltas en el cielo! ¡Gloria! ¡Arrancamos! Saludos al chava que está aquí de Chismoso. ¿Podemos tomarlo de favor? ¡Hola, chavita! ¡Arrancamos! ¿Cuáles son los derechos que todo hombre debe exigir? ¡Con ustedes! ¡Y el meco llegó! ¡Y el meco! ¡Órale, pinche meco, pendejo! Es tu entrada, ¿eh? ¿Cómo es la risa? Oye, bueno, arrancamos porque todo hombre tiene derecho de exigir tomar bacardí, aunque su hinche vieja diga... ¡Ay, no! ¡Es que el bacardí guácala! ¡Yo tomo whisky! ¡Ay, bacacho, mi amor! ¿Por qué, Uriel? ¡Ay! ¡Ya tanto whisky ya, mi amor! ¡Hoy me toca, bacacho! Y es que las mujeres siempre hacemos pedo porque creemos que la chela y el bacacho nos pueden dejar ciegas, pero no. El hombre tiene derecho de chupar barato y lo que le gusta. Todo hombre tiene derecho a tomar chelas y eructarlas. ¡Otro, otro! Todo hombre tiene derecho a ir a un table y pedir privados. Mujeres, no se enojen. Es parte de lo recreativo de los hombres ir a un putero y, pues, comprar un privadito. Todo hombre tiene derecho a que, pues, de vez en cuando su novia piche la cuenta. No, 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 mi amor, yo pago. ¿Sí? Sí. No, yo. No, yo pago. Ok. ¿Qué poca madre es cuando el güey no te insiste? O sea, en realidad las mujeres decimos eso como para que el güey nos ruegue que no, que él la paga. Pero qué poca madre cuando el güey luego luego dice que sí. Todo hombre tiene derecho a ver chichis ajenas y comentar con sus cuates sobre ellos. Aquí se van a imaginar que tengo unas chichotas. La verdad es que no tengo. Pero se las tienen que imaginar. Nunca nos imaginamos nada. Vale, pendejo. ¡No mames! ¡Qué chichotas! ¡Felos de la nave! ¡No, sí! ¿Qué chichotas no nos matamos? ¡No, no mames! ¡Qué chichotlas! No, esta vieja es de Chichotlandia, güey. ¿Qué son de? ¡Chichotlandia, güey! Todo hombre tiene derecho a tener una panza asquerosa y que sus novias chulen esa panza. ¡Ay, mi gordito! ¡Qué, mi amor! ¡Ay, mi panza de cachorro parado, mi amor! ¡Ay, qué linda, mi amor! ¡Ay, qué gordito, bebé! ¡Qué, qué te amo, mi amor! Todo hombre tiene derecho a medirse y compararse con sus amigos el tamaño de su DC. Todos los hombres lo han hecho. No digan que no. Todos los hombres se han medido su DC. ¡No, güey! ¡Sí, te tengo! ¡Ven! ¡No, ve! Yo voy al baño y la hago así. ¡No, mames! Yo voy al baño y es así, cabrón. ¿De qué tamaño lo hacía? ¡No, mames! Yo la hago así, güey. ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡No, mira! ¡Sí, güey, al baño! ¡Vete, al baño! ¡Ah! ¡Nada más! ¡No, ve, 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 güey! ¡Qué manguero está aquí ando cargando, güey! ¡Pero hacia adentro, güey! Todo hombre tiene derecho a ponerle jetas a los exnovios de su vieja. Esa mirada de exnovio maldito es buenísima, güey. Yo voy a ser el exnovio, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo hombre tiene derecho a chulear a mujeres famosas como Ninel Conde, Maribel, Guardia, sin que tú, mujer, te enceles y hagas un pedo. ¡Mi cinturita! ¡Tal parece que hay un pedo! ¡Ay, no, Slanine! ¡No! ¡Sí, le pongo una para la bonita! ¡Sí, le ando dedicando a una! ¡Mira! ¡Mira, me la sube todo! ¡Mira, mi fondo! ¡Mira, mi fondo de abuelita! ¡No tiene madre! ¡Y tan bonita! ¡Cuándo bailo uno, yo projecita! ¡Y no te digan que yo estoy tan bonita! ¡Y me bailo porque estoy de mamita! Todo hombre tiene derecho a ver canales triple X. Ya sabes que le están cambiando. Y están viendo, tú eres, yo soy la tele, güey. Y le están cambiando y vienen a la informercial. ¡Uno, dos, tres, cuatro y así vamos a reducir la gana! Todo hombre tiene derecho a agarrarse los jumaros durante una plática. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué anda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Y tú? Chido, güey. ¿Qué pedo, güey? Bien, muy bien. ¿Qué? ¿Chingo, no, güey? Chido, güey. No, no. ¡Sobre! ¡Cámaras, güey! ¡Sobre! Estos fueron los derechos de los hombres, así que si te gustó el vlog, no seas ojéis y compártelo. Twitter, arroba, nadie salvatori. El de Meco, arroba, Uri, guión, bajo, rojas. Mi Facebook, Pontexa, con nadie salvatori. ¿Cómo es la risa? Canal Puebla punto com.